¡Esto te está llamando el mudo! La noche en night Señoras y señores, caso elegido de la fonoterapia, el caso de Juan Cruz. Juan Cruz, querido. Vamos, loco, de arriba. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, esto robamos carajo que volvieron, la concha de Dios. Esa es la actitud. Escuchame, vos no serás el Juan Cruz de la tele, ¿no? Ese que tiene el triángulo de las vermudas en el anillo de cuero. ¿Sabés cuál te digo? El que se apletea ahí. Acá los compañeros me deliran mal porque encima soy parecido al chabón, ¿entendés? Me jodan que los matafuegos que no me acepta exacta me los guardan en el culo. ¿Cómo venimos? Como para empezar, de entrada. Para entrar en calor, ¿viste? Conmigo van a poder introducirse en el recto un cohete con el cual usted podrá tirarse un pedo y a la hora pueden estar en Japón, en Rusia, volando directo hasta la estratosfera. Yo y los oyentes nos estamos tocando un huevo. Sí, fue bueno el personaje del trusel. Querido Juan, a ver, vamos por partes, loco. Primero contanos cómo arranca la historia y por qué puntualmente sospechas de tu mujer. Queremos ser todo oído. Te escuchamos. Mirá, yo en el santo no me voy a hacer. Ajá. Yo hice la mía mucho tiempo antes de conocer a mi señora actual, ¿entendés? Tuve dos matrimonios, estuve juntado. No llegué a casarme, pero bueno, tengo dos criaturas. Sí. Y son, bueno, una de cada juntada anterior a mi señora, ¿me entiendes? O sea, que además del tema de los matafuegos en el rosquete y todo eso, la colocás bien. ¡Mmm, rosquete! Escoche, Homero, no hablas de rosquillas. Háblate de alguna horquilla. La de la horquilla. Perdóname, ¿qué querés decir con que te mandaste las tuyas? O sea, vos fuiste infiel, ¿no? Esa es la realidad. Sí, yo qué sé, como todo hombre, ¿me entendés? Viste, la noche, la joda, siempre terminé haciendo cualquiera, pero bueno, con mi señora actual me rescaté. Bueno, se ve que Dios me está castigando, haciéndome el, digamos, cornudo ahora. Y yo qué sé. Ya, puede ser eso. Puede ser, pero vos, ¿por qué estás tan, tan seguro de que sos un corneta? Digo, los pies te manejan en Uber, ¿cómo es? Muy bueno, muy bueno. Mirá que está oscura la avenida Sansa, ahí en Pompeya, ¿eh? ¿Dónde están, eh? ¿Cómo sabes? Me puedo aparecer ahí en una esquina, Tancita, ¿eh? ¿Cómo sabes? Tiene amenazas, por favor, te pedimos, ¿eh? Escuchame, tengo voucher yo de la otra radio. Creo que alguno, no, pero alguno se puede cambiar todavía. No sirve. Adelante, Juan, querido, ¿por qué te huampean, loco? Mirá, mi señora estaba siempre en mi casa, ¿me entendés? Normal. Nosotros no tenemos hijos, nuestro. Sí. O sea, no tenemos hijos de... Pero cuando los míos están conmigo, me los cuida ella, ¿me entendés? Y ella tenía otros dos nenes de otro matrimonio anterior. Sí. Así que es como si fueran hijos míos y suyos, ¿me entendés? Sí. La cuestión es que ya desde hace un par de meses el largo, que empezó con que no quería comer más carne, que el olor a carne le daba arcada. En la caparilla le daba arcada, ¿no? No, no, amarilla para la taza, amarilla para la taza, ¿eh? Se van para atrás, se van para atrás. Escúchame, escúchame, Juan, a vos, digamos, no te voy a hacer, te quiero preguntar, no, sos cornudo, pero sos un ídolo, un forro. No, sos un forro. Porro, porro, Antonio. Mirá, no te voy a hacer el chiste fácil de que tu mujer se hizo vegana y por eso, viste, no comé la carne porque soy un humorista de muchos años, viste. Te imaginas que yo hice teatro del Tabariz en el Maipo y ahora estoy en la noche, ¿entendés? ¡Que vas para atrás! ¡Cálmese, Antonio! Juan Cruzito, escúchame, digo, ¿qué pasó? Por más que se haya hecho vegana, eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. ¿Cómo toda la gente que hace vegano y...? No, bueno, no, pero mirá, mirá, está todo bien con el veganismo, ¿me entendés? Yo, de hecho, empecé con ella una dieta hamburguesa de lenteja y de chía, puré de garbanzo, ¿entendés? Pasa que yo sufro colon irritable, ¿entendés? Sí, qué buena banda. Las porquerías me repercuten enseguida en el intestino, y bueno, me pasó que la primera semana me la pasé sufriendo arriba del auto con unos retorcijones y cerrando el upite porque me detono, ¿me entendés? Escuchame, volcán de chocolate, ¿conocés? Porque parece que es verdad que te habían barreteado el muffin al final, ¿no? ¡Qué asco, loco! Y más o menos, mirá, tuve tanta mala suerte que cuando me quedé sin pasajero había llevado un matrimonio ahí a esa y ya. Sí. Estoy pegando la vuelta y en la del espionero me viene un gas. Bueno. Y viste cuando se te infla el intestino, ¿viste? Sí. Y bueno, levanto un poco el cachete del asiento así por un costado y disparo. Y con tanta sal, escuchá, 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 con tanta sal que vino así medio calloso. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, un asco, un asco, y me salió un chorro todo el guerrero. ¡No, es un asco este chabón! No, sos un asco, loco. Qué asco, no era un volcán al final, viejo, era más como un tema de fondío. Qué asco. Che, para la gente que se pregunta si este programa es siempre así, sí, es siempre así. Es un asco. Pensar y pensar, chicos, yo hice imagen de radio, hice Vadí y compañía, y ustedes que vengan acá en dos minutos y destruyan la radio completa, ustedes, la verdad, no tuvieron una buena idea. A la memoria de Vadí, o sea que te defecaste en el taxi, igual la pregunta esa que viene esta hermosa anécdota, ¿qué tiene que ver con la fonoterapia, Juan? Bueno, 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 te la resumo, te la resumo, te la resumo, esa noche fue todo cagado encima hasta las 7 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué asco, hermano? ¿Qué decía el pasajero que se subió después de ese gas, no? ¿Qué dijo? Y nada, y nada, y nada, ¿qué iba a decir? Y lo blanqueé al toque, igual, yo le decía que me había cagado, ¿qué iban a hacer? Y más que blanquearlo, lo marroneaste, digamos. Seguí, Juan, seguí, por favor. Bueno, 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 primero fue la comida vegana, y bueno, hasta que hace un mes anotó el yoga, ¿me entiendes? Ajá. Primero nada por semana, después dos, y ahora está yendo el lunes, miércoles y viernes, encima la noche. A mí me parece que eso es muy, muy prejuicioso. Sí, es muy prejuicioso, ¿qué tiene que ver de mal? ¿No te toca a ver? ¿No? No, no, mirá, yo no soy prejuicioso, soy bicho, ¿me entiendes? Sí. El lunes de la semana pasada la fui a buscar y llegué temprano, así que me quedé arriba del auto mirando, tienen un ventanal grande, ¿viste? En el lugar donde hace yoga. Se cagó de casa. Se cagó de casa. Sí. Y yo le delvamos el chabón, el profesor. Sí. En un jogging gris que le marca ahí toda la tripa, ¿me entiendes? El de Mambrú, tripa. A veces gano. ¿El de Mambrú? ¿Qué Mambrú? No, el teléfono del gancho y encima lo tenía medio parado ahí, tirado para el costado. Hombre, joder. Qué bien, ¿eh? Esteban Mirón, el periodista, te dicen Esteban Mirón, ¿no? No, 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 no es que es un Mirón, es que es imposible no mirar, encima son todas viejas chotas que le van a yoga y me hicieron la única más o menos central, ¿me entiendes? Claro. Se le nota a la vieja que se le necesita, le van a ver la sortija al boludo de este Maca y Yoga. Si ustedes me permiten, le he escrito un poema. Qué bien, Carlito, no me animo a nombrarlo. Un poema erótico. Bueno, por favor, adelante, señor. Todos me conocen por tener largas mis patillas. La señora de Juan Cruz se traga las hierbas y te destapa la bombilla. ¡No, muy bien, Carlito! Muchos me ven y se asustan pensando que soy yeta. El profesor de yoga debe ser mexicano porque es fanático del dulce de cajeta. ¡Muy bien, men! ¡Vamos, men! Juan Cruz, querido, te invito a Niyaco a comer un asado. Venite con el auto que tengo lugar. Te voy a reconocer porque sos el... Venite... ¡Vamos, Carlito, vamos, Carlito! Me equivoqué de discurso. Me equivoqué de discurso. ¡Van acá, Juan, es que ya seguimos! La paciencia es... Juan Cruz, querido. Te invito a Niyaco a comer un asado. Venite con el auto que tengo lugar. Ya termina. Te voy a reconocer porque sos al que le asoman los dos cuernos y tiene todo cagado el tapezado. ¡No lo voy a defraudar! ¡A trepar! ¡A trepar! ¡Uy, Carlito! Perdón, Juan, ¿eh? Perdón, seguí, por favor. Ya me perdí. Bueno, bueno, bueno. Entonces nada, quiero cerrarme la duda, ¿me entendés? A ver si este chabón está con mi señora, ¿qué onda? ¿Y cuál es esa idea de sublimador anal que está por tu cerebro lleno de caca, no? No, a ver si la podemos llamar a ella de alguna manera, de sacarle ahí, sacarle la mentira, ¿entendés? Yo quiero decir algo. Tengo una idea, ¿eh? No parece, pero tengo una idea. ¿Vos podés pasarnos el teléfono de tu mujer? ¿Cómo se llama ella? Se llama Vanessa, Vanessa. Vanessa. Bueno, pasale a taza ahora en privado el número, que en un rato vamos a pensar bien qué hacemos y te llamamos de nuevo. Bueno, bueno. Bueno, dale, gracias. Dale, loco. Un abrazo. Chau, querido. Me encantó Menem. Me encantó Menem. Lo llevo en mi corazón. Me gusta Menem leyendo poemas eróticos, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta. Arranca despacito, no se apura. No, no. Che, ¿qué opinan del caso de Juan? Fue una caca de sorpresa, fue él. Una caca de sorpresa. ¿Unas cacas felices o infelices? Terrible, terrible. Él quería contar que se cagó en el auto. Está hecho. Él llamó para contar que se había cagado, que estuvo todo cagado hasta las 7 de la mañana. Era una apuesta con los amigos. Mirá cómo llamo la radio y cuento que estuve todo cagado toda la noche. ¿Alguna vez te pasó, Trucel? No, así, estar así. En la radio, ponele. No, en la radio no, lo que me ha pasado, sí, es ir viajando, ponele y estar desesperado cuando empezás a sudar frío. Sí. En realidad todos sudamos frío, como vos ahora, sudando frío, pero no dan más. Pero bueno, empezás así a transpirar y decís, no, no puede ser, me quiero bajar ya, ¿cómo hago? Te querés largar del bóndico. Pero te la bancaste. Sí, sí, pero cuando ya sentís que las contracciones vienen mal. Hay un momento de la contracción que uno escucha dentro de su cuerpo este ruido. Ahí no se puede frenar, ¿eh? Ahí tenés tres intentos más y si no, largas todo donde estés. Una recomendación para los que están viajando. Sí. En el peaje. El peaje siempre está limpio, el baño del peaje. Ah, yo pensé cagarse arriba del auto cuando pasás por el peaje. No, te bajás la ventanilla. No te paga, no te paga. No, es que en realidad ellos se garcan en nosotros. Pero no, no, parar en el peaje, el baño del peaje siempre está limpio. Che, ¿qué otro personaje tiene Trucel? Porque lo estamos conociendo a Trucel en esta nueva temporada de la noche night. Además de Menem, ¿cuál otro puede aparecer? ¿Acá en cualquier momento? Porque acá nos sacaste de la galera un par de... Muy bueno el Menem erótico. Pero ¿cuál otro puede aparecer? Y además de los Simpsons que ya estuvieron tan bien, puede aparecer Fito, Fernando, ¿no? Si la inspiración, digamos, cae, ¿no? Bien, Fito. Pero es para la mitad de los ausentes. Perfecto. A la mitad no, nada. ¿Y otro? Pero ahora estamos con Mauri, ¿no es cierto? Me gusta Macri, ¿eh? Me gusta Macri. Muchachos, organícense, por favor. Ahorren, ahorren. Yo les agradezco que no empezaron hace como dos meses atrás porque así ahorramos... Por la luz. Ahorramos luz, claro. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Cómo va el país? ¿Vamos bien? Bueno, veníamos bien y pasaron cosas. Y sí, claro. Y el dólar... Vamos a hacer, ya está, estamos jugados, estamos jugados. Que haga loquille yo. Que yo agarré, me tomé un helicóptero y me fuqué. Ahí está. Fernando, querido. A lo mejor que Menem. Sí, muy bueno. ¿Cómo lo siguen a Trucel? ¿Cómo te contratan para un show? Mauro, el invitador. Muy bien. Hola, soy Héctor Rossi. Arroba, Mauro, el invitador, mi amigo. Escuchá. ¿Dónde te pueden contratar para una fiesta? Por supuesto. ¿Qué tipo de eventos haces? Eróticos, no. Eróticos, no. Por ahora, igual. Por ahora, igual, porque si seguimos así, lo que falta son capitalistas, dijo. Obvio. Obvio. Este, fácil, me llaman directamente, mi número es público, 11 56 24 89 58. Para decirlo de nuevo, tomamos nota, pero todos tenemos una fiesta seguramente este año. Yo también, tío, te lo digo. 11 56 24 89 58. Mi amigo mío. Te voy a decir algo medio pedófilo. ¿Este personaje tiene nombre? Sí, yo soy Tommy. Bueno, me gusta Tommy para esta fonoterapia. Tommy, pues matojo, Tommy. Se me acaba de ocurrir algo con Tommy para esta fonoterapia. Yo soy Tommy y me poroto bien. Es igual, es un chico, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Tommy? Así. Ah, no, pero no se ve en radio Tommy con los deditos. Cuatro dedos tiene. Cuatro dedos tiene. Sí, así. A mí me gusta ir a pasear, ir a jugar a la plaza. Al parque de la costa. Sí, es muy pedófilo el personaje, pero me gusta. A mí me gusta hablar con el nene, que es todo el día. Chicos, se quedan con nosotros, vamos a pensar entre todos qué hacemos con el caso. No, no, arriba. Aún bueno, me gusta, me gusta cada uno para su casa. Nos van a levantar en la primera semana, escuchen esto. Trusel, para los que llegan recién, Trusel se va a hacer pasar por el hijo del profe de yoga. El hijo del profe de yoga. Sí, se llama Eber. ¿Ok? Eber. Y vamos a llamar a Vanessa. Vanessa. ¿Cómo se llama el nene? Tommy. Tommy. Ponemos otro nombre. No, no, Tommy, Tommy, Tommy. Me gustó Tommy. Si querés para actuar, te actúas con cualquier nombre, tío. No, qué fenómeno. Bueno, Tommy, que no es un chico, lo tengo que avisar a la gente, parece que tienen un pibe a esta hora. Pide la gente que vea la cara de Trusel cuando hace... Igual la fantasía. El hijo más miedo me da a mí. Igual la fantasía de que es un nene y está en la radio está buena. No, yo lo aclaro por un tema legal, pero es un nene que va a llamar a Vanessa, ¿ok? Sí. Sí. Atento, Tommy. Matrícula 11, 547. Es un nene locutor también. Qué bien. Llamamos en vivo, ¿eh? Que Dios nos acompañe. Atento, Tommy, ¿eh? A ver. Sí. Todo tuyo, Tommy. Vamos, Tommy, ¿eh? Ahí, dulces. No la cagues, Tommy. Sí, Tommy. Vamos, Tommy. No atiende. Qué lástima. Hola. Hola. ¿Señora Vanessa? Sí. Sí, ¿quién habló? Soy Tommy, el hijo de Eber, el profesor de yoga. ¿Quién? ¿Quién sos? Tommy, el hijo de Eber. Pero... Eber no tiene hijos. ¿Quién sos? A ver, pásame con tu papá. Señora Vanessa, yo soy el hijo de Eber y usted es mi nueva mamá. ¿Qué es esa pelotude? Hablá bien. ¿Cómo sos tu dueña? ¿Quién carajos sos? Soy Tommy y tengo, así, cinco años. ¿Qué vas a tener cinco años, pelotudo? Decime quién sos porque te cortes el delusio. No, para, Vanessa, no cortes. Soy Héctor Rossi. Te estamos llamando de una radio. Es una sección del programa que se llama Fonoterapia. Acá lo tenemos a tu marido, a Juan, que te quiere preguntar algo. Che, ¿cómo sabés que no tiene hijo el profe? Qué confianza, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí, Juan? ¿Vos te tendrías que estar trabajando? ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿no? Es mejor seguir escabeando con los vagos esos, que lo único que hacen es volvear y tomar café, ¿no? Después llora que el dólar está 30. Dejate romper las pelotas. ¿Qué carajo querés? Está muy lindo, pero vos me estás cagando. Decime la verdad. ¿Otra vez? Si sabés qué te estoy cagando. ¿Qué me estás grabando? ¿No me vas a hacer una demanda, pelotudo? ¿Qué me estás cagando con el profesor? Sí, con el de la casa de papel. Ponete a trabajar, vago de mierda, que tenés seis bocas y alimentá. Cortó. Igual le digo rato, ¿viste? Porque dice, yo sí, como me cambia la cuenta, ¿me entiendes? Hay una boca nueva, me parece. Bueno, Juancito, te matamos un abrazo, loco. La vamos a tener que seguir el martes que viene, ¿sabés? Estamos intentando... Fijate si la podés llamar. A ver. Bueno, bueno. Nos cortó. Te mandamos un abrazo, loco. Bueno, bueno. Abrazo, chicos. Gracias. Chau, querido. Qué fuerte, loco. No le importa nada. No, no le importa nada. Él quería hablar del garco, además. Vanquen un minuto que vamos a ver si la podemos reconectar. Ya venimos. No te vayas. Hola. Hola. ¿Señora Vanessa? Sí. Sí. ¿Quién habló? Soy Tommy, el hijo de Ever, el profesor de yoga. Somos la resistencia. ¿Quién? ¿Quién sos? Tommy, el hijo de Ever. Pero, Ever, no soy el hijo. ¿Quién sos? A ver, pásame con tu papá. Señora Vanessa, yo soy el hijo de Ever y usted es mi nueva mamá. ¿Qué es esa pelotudo? Habló, dime. ¿Cómo es todo tu madre? ¿Quién carajos sos? Soy Tommy. Y tengo, así, cinco años. ¿Qué vas a tener cinco años, pelotudo? Decime quién sos porque te cortes el denuncio. No, para, Vanessa. No cortes. Soy Héctor Rossi. Te estamos llamando de una radio. Es una sección del programa que se llama Fonoterapia. Acá lo tenemos a tu marido, a Juan, que te quiere preguntar algo. Sí, ¿cómo sabés que no tiene hijo el profe? Qué confianza, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí, Juan? ¿Vos no tendrías que estar trabajando? ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿no? Es mejor seguir escabeando con los vagos esos, que lo único que hacen es voluminar y tomar café, ¿no? Después llora que el dólar está a 30. Dejate de romper las pelotas. ¿Qué carajo querés? Estaba muy linda, pero vos me estás cagando. Decime la verdad. ¿Otra vez? Si sabés qué te estoy cagando. ¿Qué me estás grabando? ¿Qué me vas a hacer una demanda, pelotudo? ¿Qué me estás cagando con el profesor? Sí, con el de la casa de papel. Ponete a trabajar, vago de mierda, que tenés seis bocas y alimentás. Cortó. Igual la digo raro, ¿viste? Porque ella es así como que no me da la cuenta, ¿viste? No la podemos comunicar, no nos podemos comunicar con ella. Yo la estoy llamando a mi celular. Igual lo estoy diciendo, si nos está escuchando, ya está. Raro todo, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos? Raro, raro, raro. ¿Por qué no se creyó lo de Tommy? Era, no tiene que ver con vos. Lo hiciste perfecto, Terzel. Yo estaba hablando bien, tío. No sé qué pasó.